Es el Tramuya Dice una vez más Ay No, no se diga más Si no es digno el trato No se diga más, más, más Ay, no, ma No andamos en esa Ya hay mucho mal rato No es quien grite más Cargas a alguien más Entro con el esquilo Igual al doce, ni cueva, ni en tu drama Llego a transformar en misil Lo crítico que se proclama No vengo a buscar fama, plata, ni nada Es para sanar las llagas de ja Con los polos de mi membrana Aquí los malos no pagan Ni con tarjeta ni cana Y por estos brotes las calas Son las rosas más espinas Barrotes en llamas Salos de alcanzar a las balas Un camote de gran fuerte Pa' quien denigró con su pensada Nací en primavera Y me encantan las hojas Hipócrita Como el combativo Que no se le dio jamás Y más allá de lo evidente Y sin la espada Y tu en tu espalacio Soñando en el palacio Sin virtuar a tendalá Por los espacios Te humillarán para escalar Si, complejo de magio Todo el que no se posicione Hasta el naufragio Tarde o temprano Estorbará Es un presagio Ni enojo en adagio Enojo todo un conquín Tu tribu defiende Como en diciembre Está el más golico el king Te crees libre Como un colibrí Es fin Valen menos que un money O loli sin money En esta metrópolis Ni al metrópolis Ni vos que los defendí Se lo hará de la justicia Nunca la verán por ti Y por más que te frustre La herida seguirá abierta A menos que decidas enfrentar Lo que atormenta Ay, como si no es digno el trato No se diga más, más, más Ay, no, más No andamos en esa Ya es mucho mal rato No es quien grite más Cargas Alguien más Por esta senda Nadie se salva Ni las hembras tampoco La más buena alma O quien se preserva con arma Si me ahogo Es con baranda Hay que afrontar hasta el alba Que si la vida me da la espalda La ocupo de mesa y anoto Pa' desahogarme Y no estar loco No lo veas tan lejano Existe un delgado Tramo para un cora roto No contengas la seca de otros Y después de pocas copas Verás como pecan clotos Y antes de descargarte Te queda un poco en la ñata La hace tarjeta Y todo ese barro por tu bata Quieres en la crema Y tus tacos dejan nata Estos atragó tu puerta Delivery que very good Mata Del surcata Encanto todas las tratóferas Mi canto de lata Y da los estratos Guerra No se encierran Pero no aterra mi rienda Verte mi letra Tu pelpa Y quedarás con extra dos Yeray Si tu hierras Verás in situ el remedio A tu dolencia Al vituperio De la luz que se perdió Haz algo serio Salte el tedio In evidencia Deja de darle violencia Que en su amor te dio Y esto va en el mismo idioma De quien no se midió Tuve que aprender tu forma Y se me dio Si no es digno el trato No se diga más 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 Ay no Más No andamos en esa Ya es mucho Mal Trato No es quien grite más Cargas Alguien más Por lo que te pesa Por lo que te acecha Por lo que no enfrenta Es el Tramuya Séptima región Linares No andamos en esa Alguien más Más ¡Gracias!